¿Qué es y cómo funciona la valorización de un inmueble? Yo soy Deberi Zapata de Terrenos Houston y en este video te voy a explicar más sobre este concepto. La valorización consiste en el incremento del valor comercial y también el valor catastral de un inmueble por diferentes razones. Una de ellas es la construcción de obras públicas, también de centros comerciales, vías principales y proyectos de ciudad que sean cercanos a la zona de influencia de este inmueble. Otra razón de cuando se incrementa la valorización es cuando se le realizan arreglos a las propiedades o a las viviendas, ya que esto mejora sus cualidades y también sus oportunidades. Ahora hablemos de factores que valorizan un inmueble. Por un lado tenemos la ubicación estratégica y alrededores y por otro lado también tenemos los arreglos y remodelaciones que se le hayan hecho a la propiedad. Por otro lado tenemos las zonas comunes y también todos los espacios extras. Y por último tenemos el reconocimiento del proyecto y también de la constructora o desarrolladora. El área de todo el norte de Houston actualmente es una zona que está en desarrollo y tiene una gran proyección. Esto va a hacer que los terrenos para un futuro tengan una gran valorización y también una muy buena plusvalidad. En la zona norte de Houston puedes encontrar grandes proyectos escolares, también proyectos comerciales y también tenemos la Grand Park 99 que es el anillo vial más grande de todos los Estados Unidos. Además de que también muy cerca encuentras el aeropuerto. Así que si en estos momentos estás pensando en comprar un terreno para poder construir tu vivienda o trasladarte con tu trailer con toda tu familia, aquí llegaste al lugar correcto. Nosotros somos Terrenos Houston una desarrolladora y tenemos más de 21 años de experiencia construyendo todo el norte de Houston. Así que déjanos un comentario y darnos a ver si quieres ser propietario en los Estados Unidos. ¿Te quedó claro qué es la valorización y te gustó el video? No olvides suscribirte y síguenos en nuestras redes sociales Terrenos Houston.